¡Suscríbete al canal! Andaba así como los síntomas de la gripe Pero con dolores en el cuerpo Entonces al final no sé si fue COVID porque no me hice la prueba Entonces ya, por eso estuve dos semanas sin grabar absolutamente nada Pero ya me estoy poniendo otra vez al día con todo Oye, mis planes son... Ayer me puse a lavar la ropa Tengo que doblar un poquito de ropa que está ahí Tengo que doblarla ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, mismo lavar los platitos Y arreglar mi agenda Para ver qué es lo que voy a hacer en el resto de la semana Ah, otra cosa que tengo que hacer es arreglar mi oficina Poner todo en su sitio porque miren Cables por aquí Esto es arreglado Esto aquí me lo voy a llevar porque Me quiero poner estos parchesitos de ojos Y... Y... ¿Qué venía? Ah Ya sé que venía a ver Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Que me van a poner un vestidito de este rol Listo, chicas Tengo un poquito de mi mascarilla Para ver los labios Los tengo súper resecos Hoy ya el día amaneció bien bonito Por fin esta semana comenzamos a ver así como que La primavera nos está coqueteando Llevan tres días seguidos que hemos estado en grados positivos Dos grados, tres grados Hoy día vamos a estar a cuatro grados Esta esencia de aquí me gusta aplicarla cuando tengo la piel Así como la tengo ahora mismo Entonces voy a poner unas tres capas de esta esencia Entonces, bueno, regresando al asunto del... De lo que yo creo que fue COVID Me ha dejado mal Tengo unas ojerotas Voy a poner un poquito de esta esencia de aquí de Amy's Free también Entonces... Y miren, justo El día que me enfermé Yo me comencé a sentir mal un día viernes Y al siguiente día nosotros teníamos que ir con Ángel A ponernos la vacuna del COVID El refuerzo Creo que es la quinta dosis, creo Bueno, teníamos ya esa cita Y Ángel tuvo que cancelarla La canceló para el siguiente sábado Y seguía yo mal Entonces volví a cancelarla Pero, lo bueno, gracias a Dios Es que a Ángel no le pasó nada O sea, Ángel estaba bien Y... Y... Esta cremita de aquí de Amy's Free Esta es una loción Es que se me acabó mi cremita de Amy's Free Ya hice un pedido Pero yo creo que de aquí me va a llegar en unos... 15 días será Probablemente Entonces... Estoy usando esta loción de aquí Que siento que esto aquí no es tan... Poderoso No es como... La cremita para el día Que es... Que viene así como un empaque como este Ya... No es así Porque esta de aquí... También es de Amy's Free Pero esta yo la uso en la noche Me pedí también una de Etude Que a mí me encanta Que es la... ¿Cómo es? Son buenísimos Súper, súper, súper hidratantes O sea que me pongo este vestidito de aquí Miren... ¡Tarán! Así... El rojito ¡Está bien lindo! ¡Yo quiero que llegue la primavera! ¡El verano! Ya... Y este es otro vestidito Me están pedido que tres o cuatro vestiditos Este en cambio es... Es negro Y pensaba que era azul Ya miren... Este es el otro ¡Tarán! ¡Esta a mí está bonito! ¡Ulalá! Miren... ¿Cuál de los dos? ¡Ay! Los dos me gustan No sé cuáles los ponerme Voy a poner el negro Y mañana me pongo el rojito Ahorita me voy a poner a doblar la ropita Por cierto... Este vestidito está precioso ¡Mila! A mí le gusta dormir aquí en la bodega Porque es bien calientito aquí Y por eso es que dejamos nuestra ropa Que se seque aquí ¿Qué te vas a hacer, Vitavina C? ¿Que te sientes mal? ¡Vamos! 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 Ya me voy a poner este perfume de aquí Este es el Flower Bomb Dew Este perfume sí que huele rico Por si acaso Yo ya me puse protector solar Antes de venirme a maquillar Solo que me olvidé de grabar Pero me puse protector solar de Etude Y también pedí Esto de otro solar de aquí Que está por todos lados Si todo el mundo lo recomienda Dicen que es buenísimo Entonces quiero probarlo Ay chicas, tengo la piel súper reseca Los aceititos ayudan La esencia que me puse ayudó bastante Porque si se dan cuenta Como que se ve medio luminoso el asunto Y también esta base ayuda Pero mi piel se sigue yendo reseca Vamos a darle una ayudadita más Voy a poner esta Este fijador de aquí De mil Y también me puse ¡Suscríbete! Miren quién se adueñó de mi silla Mirar es una consentida Es un lunarcito Bonita Ya me tocó Ponerme a Trabajar aquí Tengo que bajarle Cortina porque Mucho sol ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Con mi Agendita, con mi iPad Voy a abrir mi agenda Yo tengo dos Agendas, dos planes Uno lo uso para escribir todas mis ideas O sea, de cualquier tipo de idea Si tengo cualquier idea Yo me levanto y ando ahí rapidito Y ese es como que Es así Es solamente como para escribir Y esta de acá Este en cambio es mi Mi planner Tengo así como que Planner para el día Para la semana Y para el mes Los que más uso son El de la semana Y el mes Por ejemplo, el del mes Que es en ese mismo archivo Aquí Yo me lo descargué De Miren, es este de aquí Yo les voy a dejar En la cajita de descripciones Les voy a dejar El canal de YouTube De la chica que Que subí a este planner De este año Y me encanta Esta agenda Es bien bonita Entonces, bueno Aquí Tienen para Planificar Mensualmente Por ejemplo Aquí ya tengo El mes de marzo Y aquí anoto Todos los videos De De mi canal Los pongo aquí En el canal de YouTube Y En cambio Para la semana Me encanta Este Esta agenda Miren Esta es la de esta semana Aquí ya lo puse 13, 14, 16, 17, 18, 19 Y Me encanta Porque tiene bastante espacio Para Para anotar Las tareas del día Chicas Mila y yo Vamos a hacer en estos momentos Un Mila Te dije que me acompañaras A grabar el haul de ropa No que te sentaras en la ropa A ver chicas Ahorita les voy a mostrar Las cositas que pedí En Romwe Pedí varios vestiditos Así Inspirados en la primavera El verano Y Creo que fueron dos cositas Las que pedí Más como para La época de la primavera Pero la parte Más fría de la primavera Y Mila Está aquí conmigo Le traje su juguetito Que miren Le acaba de llegar Este juguetito a Mila Y le ha encantado Hasta que juegue Y juegue con su pescadito Bueno chicas Vamos a comenzar Con este haul De romwe La primera cosita Que pedí Es este vestidito Rojito Por aquí les voy a poner Una imagen De como luce En la página Chicas Este vestido de aquí Es precioso Es bello Me encanta Me gusta Que En Esta partecita De aquí Miren La pierna Tiene con esta abertura Entonces Se ve Muy Muy sexy Romántico Al mismo tiempo Está Está bonito Este vestido Y miren La parte de arriba Tiene esta como O sea Como un modelito De que Si ven Como que estira Viene como plisado No sé Cómo se le dice Esto de aquí Cómo se le dice Chicos Ustedes saben Bueno Este vestido de aquí Me lo pedí En talla M Ahora La tela De este vestido Es bien finita Miren Es una tela Súper fina Fresca Yo la veo perfecta Esta tela de aquí Para La época del verano Así como Para el clima de Guayaquil Clima costero Este vestido Es perfecto O sea La tela Es muy Delicada Cómoda Si saben Ok El segundo vestidito Chicas Por aquí Les voy a poner Una imagen De cómo lucen La página Ya Este vestidito De aquí De todos Es mi favorito Es bello Me encanta O sea Me encanta Cómo me queda La tela El corte El color El diseño Todo Todo me encanta Este vestidito Miren Es de tiritas Ya Sí ¿Se ven? La parte de adelante Es así Y la parte de atrás También viene También viene con esto Con esto de aquí Que estira ¿Sí ven? Y miren Esto es lo que me gusta O sea El colorcito Está lindo Voy a ver si Busco más vestidos Que se parezcan a estos O sea Que tengan el mismo corte Pero en diferente color Para pedirlo Quizás uno que sea como que Todo blanquito O todo Amarillo Así Todo amarillo O sea Es increíble Bellísimo Pero sí Quiero que sea así O sea Que tenga tiritas Tenga este corte Que es como recto Y que caiga O sea Está lindo este vestido En serio Bello El tercer vestido Y a ustedes Me lo vieron Lo cargo en este vlog Miren Es este vestidito Aquí Por aquí les voy a poner Una imagen De cómo luce en la página Ahora yo les voy a decir Qué cosa es lo que me encanta De este vestido Mi cosa favorita De este vestido Es Cómo arma Esta zona de aquí En la parte de adelante Miren Viene con Con Unas tiritas Entonces todo esto de aquí Va jalando 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 Y como que se va Armando 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 Y te queda así Bien bonito Entonces Me encanta Me encanta El corte que tiene Justo aquí en el pecho Se ve bien Bien lindo Bien romántico Y al igual que el rojo También tiene Una abertura Este vestido Sí, está bello Ya, este de aquí También lo pedí En talla M Estoy casi segura Que lo pedí en talla M Acá está Acá está la talla Ah, no Lo pedí en talla S Ok, el de aquí Sí, lo pedí en M Este sí fue en M Y este de acá También fue en M Sí, este de acá También fue en M Este fue en S Ok Por si las moscas Está bello Este vestidito Y me gustan también Las manguitas Que son así como que Como levantaditas El cuarto vestidito Chicas Por aquí les voy a poner Una imagen de cómo Luce en la página Aún no me lo he probado Así que De este de aquí Si no les puedo decir Qué es lo que me gusta O sea No les puedo dar así como que Una reseña profunda Porque Aún no lo he usado Lo pedí en talla S Y lo que les puedo decir De este vestido Es que cuando Lo vi En la página De una O sea Mi mente fue como que Ese vestido Lo voy a pedir Para cuando vayamos con Ángel Al lago A la playita Que queda como A unos 3 kilómetros de aquí Entonces yo me imaginé Como que con este vestidito Para hacer un picnic Con Ángel Y como tiene la parte De acá adelante Es bien Así como que bien Rebajada Me puedo poner Mi traje de baño Y se va a ver un poquito El traje de baño Así saben Entonces como que Por eso Lo pedí O sea Como que pensando En esa salida Y también me lo imaginaba Con un gorro Esos Gorros así grandes Que por cierto Me pedí un gorro Y así los voy a mostrar también Pero sí Está bello Este vestido También tiene Abertura Ok Ahora sí Les voy a mostrar El sombrero El sombrero Por aquí les voy a poner Una imagen De cómo Luce este sombrero En la página Y a continuación Les voy a mostrar El sombrero Miren Aquí está ¿Te gusta Mira? Oh Mira esto así ¿Te gusta mi hijita? Ya este de aquí Me voy a poner Cuando vayamos con papi A la playita Vayamos los tres ¿Ya? Voy a cargar este de aquí ¿Ya? Este vestidito Imagínense Chicas Ya yo me ve Ya de hoy en persona Miren Está bien bonito Ya Este cardigan de aquí Si lo voy a poder usar Todo este mes El próximo mes También Porque está grueso Entonces está perfecto Para este Clima Que aún tenemos Frío Miren Está bien bonito Miren este detalle Aquí Del cuellito Miren Está bien lindo La siguiente cosita Que pedí Es este Jeans Lo amo Por aquí les voy a poner Una imagen De cómo luce En la página Ya este de aquí Es de la línea DASI Está súper Cómodo Me encanta Este shortcito Me gusta que La cintura Es bien alta Lo pedí en talla M Y está súper cómodo O sea la tela De los jeans De DASI Es espectacular 10 sobre 10 Entonces Enamorada De este shortcito Y otro shortcito Más que pedí También de DASI Tiene bolsillitos En la parte de atrás Chicas Es precioso Lo pedí También en talla M Por si acaso Me gusta así mismo Cómo me arma Y la última cosita Que pedí Chicas Díganme Si esto no grita Primavera Ahí les va Miren Este cárter Gran precioso De fresitas Así mismo Rosadito Ok Ahora que Los veo Los dos Así como que Uno al lado Del otro Este de aquí Me gusta más Bueno chicas Estas fueron Todas las cositas Que pedí En esta ocasión No le pedí nada A Mila Bueno chicas Espero que este Mini haul Les haya gustado En la cajita de descripción Les voy a dejar Los enlaces De todas Estas cositas Las tallas Y un cupon También se los voy a dejar En la cajita De descripciones Y a continuación Les dejo con el Vlog A ver chicas Ha llegado la hora De hacer el almuerzo Y Miren Tengo ganas De hacer Una menestra De lentejas Con arroz Una ensalada Como de tomate Con Pepino Y Un pollo Al horno Que esté bien Jugosito Entonces Manos a las obras Primero lo que voy a hacer Es adobar El pollito Poner Salsita Voy a poner Un poquito De Onion Powder Chili Powder También Vamos a poner Papica Vamos a ponerle Garlic Powder Pimienta Y Oreganito Aceite De oliva Y Voy a poner Un poquito También De mantequilla Chicas Ahora si Voy a dejar Las pechugas De pollo Adobando Y Ahora se Voy a poner A hacer La menestrita De lentejas Ya las puse En agua Tienen ya Como una hora Así que Están Listas Para Para La menestra El refrito Voy a hacer Un refrito De Cebolla De ajo Y Pimiento Es facilito Porque ya Pongo a hervir Las lentejas Y Listo Ahorita Puse El ajo Y La cebolla Blanca Ponerle Así La cebolla Morada Aquí tengo Yerdita Cilandro Y a mi me gusta Ponerle Unos tallitos Tallitos De cilantro Ponerlo Cuando ya está La menestra Cocinándose Ponerle También Los tallitos Saben Mucho Más Rica La menestra Y al final Ya me gusta Echarle El cilantro Fresco Poner La lenteja Y me gusta Que La lenteja Absorba Los sabores Del refrito Ya despuesito Le pongo Esta agüita De aquí Y esta agüita De acá Que La mezclé Con lo que sobró De pimiento Y la cebolla Que Trituré Aquí están Los tallitos De cilantro Ponerlo ahí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y esto de aquí Lo retiro al final Y esto de aquí Este arroz Que compramos Ayer Estaba más Económico Que el que Siempre compramos Entonces dijimos Con Ángel Sabemos Acabamos A ver que tal es Así sea bueno Oigan chicas Que bestia Para haber subido Todo Todo de precio Pero así Es Es una locura Todo está al doble Nosotros Con Ángel Antes de la pandemia Gastábamos Como semanalmente En comida O sea En la comida A la semana Yendo al mercado Y todo Se nos iban Como 100 dólares Entonces Entonces Más o menos Eran como 400 dólares Al mes Un poquito más Pero ahorita No Ahorita es Es increíble O sea Es 250 dólares A la semana Imagínense En comida Y nos quedamos Sorprendidos Porque una lechuga Antes costaba 1.99 Y para nosotros Eso era carísimo Y ahorita está En 4 dólares La lechuga Es Es demasiado En serio Es una locura Y es en todos lados Porque Los días Estaba hablando Con mi mamá Estaba contando Justamente De lo de la lechuga Y decía Mamá Qué bestia Para haber subido Todo O sea Es todo Ya nos estamos Yendo a comer Así como comíamos Antes Que antes Era Íbamos Una vez a la semana Íbamos a comer A un restaurante O sea Íbamos a Comer sushi O alguna comida Coreana Ahorita es como Una vez al mes Que estamos lleno Porque en serio Es demasiado Es increíble Como ha subido Todo Todo Entonces sí Resulta mucho mejor Comprar la comida Y cocinar En casa Quedarse en casita Ya cuando tenemos Ganas de comer Así algo así Como exótico Inclusive vamos Compramos los ingredientes Y los hacemos Aquí en la casita Por ejemplo A mí me encantaba Comer alitas picantes Alitas barbecue Y ya estamos Comprando las alitas Y las hacemos Aquí en casa En el air fryer Nos quedan Deliciosas Justo ayer Hice eso En la noche Y sí chicas Hay que Hay que Hay que Hay que ser pilas Y buscar Las formas De economizar En ciertas cosas Bueno Este pollito Lo pongo En 10 minutos Por el que yo creo Que esa menestra De estar rápido Porque la puse La puse A remojar Bastante tiempo Entonces está suavecita Y ya La lenteja Yo creo que Serán unos 40 minutos Puede ser que ya Esta la lenteja Y ya está la lenteja Mira, a ti te gusta verme jugar Mario Ya casi estoy terminando lo de las finanzas del mes de mayo Pues si me voy por mayo No sé por qué, por qué, por qué no lleven mis cuentas mes a mes No, ya ahorita no me ha quedado experiencia ya Este año sí voy a ser muy juiciosa con la de mis finanzas Voy a estar todas las semanas, me voy a poner a hacer los días lunes Todos los lunes me voy a sentar y me voy a hacer las finanzas para que no me pase esto Listo para el gym Me pedí esas cositas para ponerla detrás de las pesas y que no me duela aquí el cuello Y también para hacer este hip thrust ¡Qué emoción! ¡Ya no hay nieve! Hoy día estoy estrenando estos zapatos Supuestamente es amado por los bailarines Así que vamos a ver qué tal me parece Si son cómodos o no Si me gustan Ya yo les digo en otro videito ya O en este de aquí Les digo Aquí van en el futuro de la edición Es decir, sí, sí, es tan chévere para el gimnasio Vamos a poner música Ok, voy a calentar Terminamos nuestra rutina Así es como nos recibe Mila Con mucha felicidad Eres linda, amiguita Mi amorcito, póngame este abrigo allí Chicas, estos zapatos son buenísimos para entrenar Increíbles, increíbles, increíbles Los amo A ver, ahorita de merienda hice una ensalada griega Los aceitunas Hice una vinareta muy rica Y quesito feta Este es para Ángel Este es para mí Voy con camaroncitos Vamos a llevar esto de aquí Miren a Mila Ya mi amor Venga a comer Tráigase mi amor su plato Tráigase su plato Tráigase su plato Y cucharitas ¿Es muy salvo? No No Como es, no tiene sentido Mila ¿A ti te gusta ver The Office? ¿Ah? Sí Todo lo tienes Los de los dientes En el hospital ¿Qué difícil es tener en el cama? Ok ¡Eh! 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 Ya llegó la hora de dormir Y mira, lo sabes Siempre que vamos a dormir Quieres jugar un ratito conmigo A la piolita Me estaba esperando a que me lavaran los dientes Sí, mi amor Les estoy contando las fabulositas Tu rutina, Mila Ella Me espera que yo me lave los dientes Y ya cuando salgo a lavarme los dientes Pego un brinco, un salto como loca Parece conejita A ver, a ver, mi hijita Bueno, chicas Ya me voy a poner mis cremitas Y a dormir Me estoy leyendo otra vez La Biblia de los caídos Voy por el libro de La Roja Esta es la segunda vez que me leo Esa saga Me la leí hace ¿Cuántos años atrás? Seis años atrás, creo Ah, si me la estoy voy a leer Bueno Me despido del vlog Besitos, gracias por haberme acompañado el día de hoy Mila, quiero que Ustedes vean Mila también se quiere despedir de ustedes Ahí está Mila Es que ya te da favorcito Mila Mila Ya chao Mila imagíname Sim